suscriptores sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos periféricos y sus puertos de conexión bueno dice que los dispositivos periféricos también forman parte del hardware son componentes que permiten al usuario ingresar y extraer datos de una computadora se denominan periféricos debido a que se conectan de forma externa mediante puertos y se pueden dividir en los que son de señalador que dice que sirven para seleccionar e interactuar con los objetos virtuales que el más popular es el ratón como nosotros lo llamamos el mouse o ratón por su versatilidad y bajo costo que sus puertos de conexión pueden ser usb a 2.0 usb a 3.0 o ps2 con el siguiente serían los teclados que pueden ser mecánicos de membrana o táctiles la distribución de los símbolos puede variar de acuerdo con la región geográfica ya sea un teclado español un teclado inglés entonces hay variedad de teclados que su igual sus puertos de conexiones pueden ser este usb a 2.0 usb a 3.0 o ps2 ahora con los que son los dispositivos periféricos de audio que nos informa que en general estos dispositivos se dividen en grabación y reproducción y existe una amplia gama que depende del grado de calidad requerida se utilizan para escuchar los los sonidos emitidos por la computadora tales como música sonidos de errores conferencias etcétera que podemos ver acá lo que son un audífono y un micrófono que sus puertos de conexión pueden ser que el verde es para el estéreo el rojo para el micrófono y los demás puertos que como podemos visualizar ya que son los más comunes utilizados el verde y el rojo los dispositivos de entrada y salida de vídeo existe una gran variedad que van del uso recreativo al profesional según la calidad requerida el dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados a los gráficos del procesamiento de una computadora como podemos ver el monitor es el dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados o los gráficos del procesamiento de una computadora un proyector de vídeo es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla usando un sistema de lentes permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento y la cámara que nos hace digamos también grabación captura de imágenes y sus puertos de conexiones pueden ser el vga el dvi hdmi o uno que también se le puede llamar como el mini display port los de almacenamiento se dividen principalmente en discos y estados sólidos y la gama es muy amplia dependiendo de la capacidad de almacenamiento requerida dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo la memoria RAM no puede ser considerada un periférico de almacenamiento ya que su memoria es volátil y temporal bueno podemos ver aquí lo que sería una flash drive una llave maya como le llamamos o un disco duro y los puertos de conexión son puede estar los que son los donde van las flash drive llave mayas como usb a 2.0 y 3.0 que igual los discos duros externos que se pueden conectar por medio de usb o sino por medio del SATA o un cable SATA por los dispositivos periféricos de comunicación nos permite conectar equipos y dispositivos entre sí para intercambiar la información la gama de estos dispositivos abarca también adaptadores para los equipos que no cuentan con un hardware integrado para este fin dice que su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora entre ellos se encuentran los siguientes que son el enrutador switch concentrador y sus puertos de conexión pueden ser el puerto de ethernet o conexiones entre usb a 2.0 o 3.0 los dispositivos que son de escaneo impresión como la impresora permiten digitalizar información desde documentos físicos como imágenes o textos y hacer el proceso inverso la gama de dispositivos depende de la capacidad o volumen de datos que procesan por minutos una impresora dice que es un periférico de una computadora que nos permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos normalmente en papel transparencias utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser los puertos de la impresora pueden ser entre los que son el puerto paralelo o usb a 2.0 o 3.0 nos vemos hasta pronto chao chao chau